Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine una semana en la que vamos a empezar a pensar ya qué vendrá después del ascenso de los Skywalker, una película que como bien sabéis llegará estas navidades para poner el punto y final a este arco narrativo que nos ha acompañado durante un montón de tiempo, tres trilogías en concreto. Así que vamos a empezar hablando de algunos de los nuevos títulos que llegarán a la plataforma Disney+. The Mandalorian será la primera serie live action de Disney que llegará a la plataforma Disney+, en el mismo instante en el que ésta se estrené en Estados Unidos el 12 de noviembre. Será una serie que seguirá las peripecias de un guerrero espacial atravesando la galaxia después de la caída del imperio pero antes del ascenso de la primera orden. Será protagonizada por Pedro Pascal y será dirigida por Bryce Dallas Howard, Taika Waititi y otros directores, además de producida por Jon Favreau, el artífice de Iron Man o de la película de live action también del Rey León. Otra serie que podremos ver será el spin-off de la película Rogue One centrada en Cassian Andor. En ella por supuesto tendremos a Diego Luna en el rol principal y también a Alan Tudyk repitiendo como K2SO y nos llevará a conocer obviamente una conmovedora historia de espionaje que nos llevará a la restauración de la esperanza en los peores momentos del imperio. También podremos ver la séptima temporada de The Clone Wars, esa serie de animación que se ha venido desarrollando en Cartoon Network entre 2008 y 2014 y que con esta séptima temporada revivirá ahora ya en Disney+. Además de todas estas series tenemos también en un horizonte a medio o largo plazo una nueva trilogía escrita y dirigida seguramente también por Rian Johnson, el artífice del episodio 8. Aunque había algunos rumores que decían que quizás este proyecto se caía, Kathleen Kennedy, la presidenta, ya dijo en el mes de febrero que seguían adelante con estos planes, así que tendremos como decíamos un hiato después del ascenso de los Skywalker y después veremos cómo se desarrollan nuevas historias. Y finalmente tenemos que hablaros de una nueva saga de películas que llegaría alejada por completo tanto de la saga Skywalker como del trabajo de Rian Johnson y que serían desarrolladas por los showrunners de Juego de Tronos a la finalización de la serie que va a ser inminente. De modo tal que parece ser que tenemos mucho, mucho Star Wars para rato, pero que eso sí nos lo van a racionar un poquito mejor para que la audiencia no se sature. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre las próximas producciones de Star Wars. Hasta aquí podemos leer porque no sabemos nada más, pero por supuesto en nuestra web os mantendremos informados en cuanto sepamos novedades. Eso sí, mantened a raya vuestro nivel de midi-clorianos y si notáis una perturbación en la fuerza ya sabéis a qué se debe, a que en diciembre tendremos el ascenso de los Skywalker. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y nos vemos en los tines.